La oscuridad, vibra el cielo y te imagino, ya me pongo mal No me puedo controlar, si te veo jugando a solas con la cámara Aunque estemos tan lejos, yo te siento cerca Muévete en el lado, haz una cosa y mi cuerpo despierta No me puedo controlar, si te veo jugando a solas con la cámara Bebe, esta noche hagamos sexting, tú y yo sin ropa como en Only Solo imagina el movimiento y susurrando lento, say My name, my name, my name Bebe, esta noche hagamos sexting, tú y yo sin ropa como en Only Solo imagina el movimiento y susurrando lento, say My name, my name, my name Just call me, say my name My name, my name You know it's Daddy J My name, my name Solo imagina el movimiento y susurrando lento, say My name, my name, my name Aunque estemos tan lejos, yo te siento tan cerca Ya no como ni duermo, pa' ver si te conectas Si te matan las ganas, sé que no puedes seguir esperando Algo te está vibrando Y no te están llamando Nos dos somos esclavos del teléfono Siempre pendientes de las últimas conexiones Si me tiran, yo me meto, pasan horas y el secreto Jugamos los dos Bebe, esta noche hagamos sexting, tú y yo sin ropa como en Only Solo imagina el movimiento y susurrando lento, say My name, my name, my name Bebe, esta noche hagamos sexting, tú y yo sin ropa como en Only Solo imagina el movimiento y susurrando lento, say My name, my name, my name Just call me and say my name, my name, my name You know it's Daddy J My name, my name Solo imagina el movimiento y susurrando lento, say My name, my name, my name Let's go Oh, oh Danny J Three, two Thirteen for music, baby Solo en la oscuridad Vibra el cel y te imagino, ya me pongo mal Una llamada y se desarma Contesta y baja sin miedo al karma Tiene la oscuridad